El me guiará y conmigo va De su mano nunca me soltará El me guiará y conmigo va De su mano nunca me soltará Yo no quiero morir si no te recibí No quiero que mi alma se pierda Yo no quiero morir si no te recibí Jesús dame la calma sin ti Yo no quiero morir si no te recibí No quiero que mi alma se pierda Yo no quiero morir si no te recibí Jesús dame la calma sin ti Ey, si mi alma va a quedarse De misericordia pa' que eso no pase Sé que me he desenfocao, he desafinao, he flaqueao Pero si se cae, ¿qué parase? Dame fuerza pa' vencer a la tentación Dame más amor pa' adorarte de corazón Dame de tu bendición No permitas que me quede en este mundo de la perdición Quiero que me guíes por tu senda Por la que tú quieres que yo camine Te entrego mi ser como una ofrenda Llévame cuando todo esto termine Llévame contigo así como Elías Pa' buscarte dame tu sabiduría No quiero este mundo de fantasía Que eso lo hace más, mi vida vacía Guía mi camino como José Para conocer lo que vas a hacer Pase lo que pase, llevar la fe Dame de tu agua si tengo sed Que yo quiero conocer el cielo A ese que murió en la cruz yo quiero verlo Dame el honor de ese gozo eterno Sé que solo tú puedes, sálvame del infierno Yo no quiero morir si no te recibí No quiero que mi alma se pierda Yo no quiero morir si no te recibí Jesús dame la calma sin ti Yo no quiero morir si no te recibí No quiero que mi alma se pierda Yo no quiero morir si no te recibí Jesús dame la calma sin ti Yo no quiero morir sin tenerte en mi vida Porque sé que sin ti está perdida No hay nada que hacer pa' poder merecer El favor de tu gracia inmerecida Era yo quien merecía tu herida Y hoy quiero vivir para ti de por vida Me levantaste a pesar de mi caída Pensiste en la muerte para darme vida Cúbreme con tu presencia Quiero vivir en obediencia Y mi vida es el reflejo de tu evidencia Que a donde quiera que yo vaya pueda transmitir tu esencia Ser ese hijo amado en el que tengas complacencia En un mundo caído que día tras día Su rumbo se inclina al pecado No es fácil seguirte, dejar de todo un lado Necesito tu presencia a mi lado Sé que la salvación está en ti Que nada de esto depende de mí Por eso vengo delante de ti Intenté por mi fuerza pero me rendí Te pido perdón si algún día mentí Te pido perdón si desobedecí Eres el camino, la mente y la vida Y te pido tan misericordia de mí Amén Yo no quiero morir si no te recibí No quiero que mi alma se pierda Yo no quiero morir si no te recibí Jesús, dame la calma sin ti No, no, no Porque la paga del pecado es muerte Más la bativa de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Joss Ramos Creyente.7 Epocalipsis Gracias por ver el video